Abigail Rivera, segunda de las cinco hijas de Lupillo Rivera, resultó con graves quemaduras en el rostro, ojos y manos tras sufrir un accidente con una estufa. Así lo han revelado sus redes y fuentes periodísticas en California. Los hechos sucedieron el sábado pasado a bordo del FOTRU Casa Camarón Izuchi, que ella y su marido operan en la esquina de las calles Evans y Magnolia Avenue, en Long Beach, K. Según el WNBC, 4L a la hija de Lupillo se aprestaba a encender la estufa del camión de comida cuando ocurrió el accidente. Moví mi cara y apague la estufa tan pronto como vi la explosión, afirmó. El rostro de mi papá es lo último que vi. Rivera sufrió quemaduras de segundo grado en su rostro y ojos y sus manos y parte de su cabello también resultaron quemados. Cuando vi el fuego lo apagué, y me preguntaron, ¿puedes respirar? El incidente habría ocurrido porque al parecer Rivera no dejó sus implementos en el orden acostumbrado. Me apresuré, admitió. En redes Abigail también ha documentado las secuelas que la explosión le dejó. Estaba realmente asustada, admitió en un estremecedor vídeo que se ha hecho viral. Me quemé las pestañas y los párpados. Sentí que mi cara estaba se estaba quemando. Abigail y su marido son los dueños de casa Camarón y Sushi y según NBC el Fogot Truck fue inaugurado en abril pasado. Sin embargo, la hija de Lupillo asegura que es una veterana en la industria gastronómica y que labora en ella desde los 16 años. Afortunadamente ella ha declarado en redes que va mejorando y que su papá le mandó unos sueros mexicanos para poder sanar su piel. Me desperté a las 3 de la madrugada esta mañana y no pude volver a dormirme. Lloré por todo lo que ha pasado, pero luego me levanté y me sentí agradecida. No tengo opción, debo ser fuerte por mi familia ellos me necesitan, exclamó este martes en un post de Instagram. A pesar de lo que sufrí y de lo que me estoy recuperando, debo seguir adelante. Y más importantemente Dios me salvó. Me rescató. Debo seguir en la lucha por mi propósito. Gracias, Dios. Gracias, Dios.